Presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, dice que hasta ahora ningún partido le ha informado cuál será el método de primarias que utilizarán para escoger a sus candidatos. Les recordó a los partidos que tienen plazo hasta el 6 de diciembre, que el tiempo corre. Descarta que ese periodo precisamente pueda extenderse. Nosotros no sabemos porque el plazo vence el día 6 de diciembre y todavía ninguno ha llevado formalmente la opinión de que hará algo, una cosa u otra. ¿No habría extensión de plazo? El plazo es el 6 de diciembre que vence. ¿A nada más ahí? El plazo vence el 6 de diciembre. ¿No extendería la junta? Vence el 6 de diciembre. ¿Quedó claro? Vence el 6 de diciembre. Sobre las nuevas tecnologías que van a implementar para las elecciones de 2020, Castaño Guzmán, manifestó que va a depender del presupuesto que le asignen a ese organismo.